Oleico, lo natural se nota. Presenta. ¡Repáramenos para la cocina! Tengo que confesarte algo, ¿eh? A ver. Esta es una confesación. Confésalo. No, esta confesión en realidad es... Yo bailo horrible. Eso no es confesión, amiga. Bailo fatal. Cuando estoy junto a ti, que mírame a los ojos y todas estas formas de bailar tan padres, me da mucha pena. Yo no lo voy a dar. Yo pensé que te motivaba. Pensé que me ibas a decir algo bonito. Yo pensé que era bailarina profesional. Me supermotiva. Oye, pero ¿qué tal cocinas? Eso sí, con la medición. Soy buena cocinera y buena mamá, espero. Eso sí. Oigan. En 15 años lo sabremos. Eso nunca lo dudaré. Esperemos a ver qué dicen Dani y Camila. No, ahí sí. Luego siempre nos quejamos de nuestros pobres padres. Pero bueno. ¿Qué tenemos el día de hoy? Vean, nada más. No sé, buenísima. Esa pechuguita. Es una pechuga de pollo con una salsa bien sencilla, entre cítrica y de frambuesa. Me gusta mucho hacerla al horno, pero también entiendo que muchas veces no tenemos tiempo, no tenemos horno. Así que les voy a dar esta versión aquí al sartén directamente. Al sartén, me encanta, sí. ¿Qué necesitamos? Bueno, podemos checar que esté bien puesto el fuego. Tú que eres nuestro maestro. Le falta un poquito. Le falta un poquito. Sí, sí, sí. Pero ahí vamos. Ok. Bueno, yo tengo aquí mi aceite oleico maravilloso, hecho 100% de semillas de cártamo natural. Voy a poner una buena cantidad. También podrían utilizar el aceite gourmet. También me gusta mezclarlos un poquito. Este lo voy a utilizar directamente en las pechugas, porque como ya tiene hierbitas y ajo, le da un sabor maravilloso. Tiene muchísimas vitaminas, como la vitamina E, tiene antioxidantes, es ideal para cocinar. Yo tengo una duda. Yo a mí a veces no me gusta usar casi aceite, pero veo que está aquí el de spray. Sí. Y ese lo uso en mis huevitos, en mi... Exacto. ¿También lo podemos usar? Claro que sí, 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 sí. A mí sí me gusta como de repente para cosas y para cosas. Cuando no voy a utilizar el horno, me gusta usar más como que el aceite directamente para darle una capa súper crunchy, súper crujientita. Fíjense qué le estoy poniendo. Tengo sal, pimienta, un toquecito de ajo en polvo y esta pimienta es pimienta gorda. Ok. Normalmente esta salsa me gusta hacerla con cardamomo. Si consiguen cardamomo que de repente no es tan fácil de conseguir, le ponen. Y si no, con pimienta gorda, que esa es facilísima de conseguir, la vamos a poner, que es lo que yo hice. Le puse aquí pimienta gorda. Qué rico. Ok, voy a ponerle un poquito de mi aceite óleico gourmet y normalmente dejaríamos las pechugas así como que marinando unos 20 minutos en el refrigerador para que queden padrísimas. Estos gourmet le dan un saborazo. Tú vas a asar nuestras pechuguitas. Aquí tienes la pinza. Muy bien. Si quieres te ayudo a abrirla. Ah, ya. Sí, es que Juan ya sabe. Juan es un excelente cocinero. ¿Verdad que sí? Sus parrilladas son lo máximo. Vean por acá. Gracias, gracias. Tú y yo vamos a hacer la salsa. La salsita, me gusta, me gusta aprender a hacer salsas porque puedes hacer pollo de 20 maneras diferentes. ¿Verdad que sí? O más. Claro, si te gustan las salsas así dulzonas, afrutadas, a ti, Juan, vengan. Sí, también. Sí, sí, sí. Voy a poner un poquito de aceite. Lo estoy haciendo de este lado para que lo hagas tú, mi querida y adorada. Tengo nuestro aceite. ¿Qué voy a hacer primero? Yo te la pongo por aquí. Primero le vamos a poner la cebollita. Ah. Ok, ahorita la paso para allá. Nada más quería que se le bajara un poquito el calor al sartén. La cebolla picada finita le va a dar un sabor buenísimo. Ya tú ya te sabes este truco. ¿Cuál? El de la sal con la cebollita. Hay que repetirlo, hay que repetirlo. El de la sal con la cebollita. Acuérdense que la cebolla tiene mucho líquido y cuando le ponemos la sal, sale toda esa agüita y se va a hacer transparente más rápido. Entonces ya, muy bien, lo vamos a mezclar. Mientras se van asando tus pechugas, vamos a poner a calentar aquí nuestra cebolla. Cuando esta ya esté transparentona, que ya haya agarrado una mejor temperatura, aquí es tiempo de televisión, pero ustedes en casa dejen que se pongan completamente transparentes. Vamos a agregar mermela de frambuesa. A mí me gustan las mermelas que tienen como semillitas, se me hacen más rico. Le vamos a poner las frambuesas directamente, las naturales. Vamos a ponerle un chorritito de jugo de limón. Esto le va a dar una acidez maravillosa. Un chorrito de juguito de naranja. ¡Qué rico! Un poquito de azúcar mascabado. Esto lo vamos a bajar. Y cuando empiece a hervir, ¿qué creen que le vamos a poner? ¿Consomé? Un chorrito de consomé. Ya voy aprendiendo. Es que está viendo qué nos queda en la mesa. ¿Qué nos queda? Un poquito de consomé. No queremos que quede demasiado líquida la salsa. ¿Qué es esto? Eso que tengo aquí es reducción de vinagre balsámico o vinagre balsámico que pusimos a hervir hasta que se hizo un poquito más espeso. ¡Vámonos! ¡Ay, ya son dos minutos! ¡Qué rápido! Pero ya vieron, o sea, vean lo rápido que corre el tiempo y sin embargo ya tenemos nuestra receta. Tenemos la salsa hirviendo, aquí ya tenemos la salsa en frío. Ok. Tenemos nuestro pollo listo. ¿Y con qué creen que me gusta decorar el pollito al final? Con un toquecito de ralladura de limón o de naranja. De limón, está rico. Le da un sabor delicioso. ¿Eso es de naranja? Este es de limón amarillo, limón eureka. Huele espectacular. Aquí tenemos nuestras pechugas, tenemos nuestra salsa. Lo único que tienen que hacer es golpearlas cuando estén doraditas, checar que el pollo esté bien cocido y la salsa hirviendo. Sí, es muy importante que el pollo esté bien, pero bien cocido. El pollo no tiene que quedar en el centro rosa, eso es muy importante. El pollo siempre, siempre bien cocido, la salsa hirviendo y cuando ya está y haya tomado un color más marroncito, más oscurito, es que ya está listo. Yo tengo una duda o hago trampa. Tapo mi sartén con la tapa para que se cocine más rápido. ¿Se vale? Se vale cuando no quieres una capa crujiente en el pollo. ¿Por qué? Porque el pollo suda, entonces sale todo ese líquidito. Se cocina más rápido, pero no queda dorado, queda más bien cocido. Y sí me gusta doradito, la verdad ese toque. Puedes hacer la combinación. Así, luego lo cambias a un sartén con más aceite oleico y lo dejas dorar directamente. ¡Qué rico! Sí, sí, es espectacular. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Ya va, pero increíble, ¿eh? Ya va increíble. Ya estamos en chiste de estas cenas, de estas fiestas, de esta temporada, es que se animen a cocinar, que sigan nuestras recetas, que se metan a Sal el Sol a ver toda la programación que tenemos para ustedes, pero nos manden fotos de sus recetas, nos manden comentarios, nos digan si les gustó, si no les gustó. Aquí esperamos todo lo que tienen. Y aparte es una cocina muy variada la que estamos proponiendo aquí en Sal el Sol, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tenemos muchas sorpresas ahorita para el mes de diciembre, muchos platos navideños que van a poder hacer en casita, y la verdad es que yo ya me muero por... ¡Juan, ya me dejó la vida! Ya, 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 el que pruebo soy yo. No, 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 no hay forma, no hay forma. A ver, a ver, a ver. Voy yo primero. Vas tú primero. Crujiente, jugosito, dulce, salado, agribulce. ¡Juan, guárdame tantito! ¿Es eso? ¿De agua más se trata? El balance de los sabores. Oleico, lo natural se nota. Presentó.